Ocho columnas del Reforma, ponlas, de que el gobierno protege a Zambada. ¿Ustedes creen que esto es periodismo ético? El del camarada Zamarripa y del camarada Junco. Aquí es donde queda demostrado aquello de que los extremos se tocan. Es como las ocho columnas del dos veces galardonado con el Pulisir. Igual, recibe López Obrador dinero del cartel de Sinaloa, pero no es pregunta, porque pone los signos de interrogación. Es un manejo tendencioso. Ya si se ve en el cuerpo de la nota, puede ser que ahí aparezca de que se trata de un policía judicial de Sinaloa. Pero el que lo ve, daban al mayo protección oficial, pues es en contra de nosotros. Entonces, esto se puede contrarrestar aquí. Y como ellos no cambian, porque esa es su naturaleza, pertenecen a la AMPA del periodismo, la autoridad tiene posibilidad de defensa. Si está informando, si está replicando. Ismael Elmayo Zambada, quien fue detenido el pasado 25 de julio en Estados Unidos, no contaba con protección oficial del gobierno de México, aclaró la encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Ana Elizabeth García Vilchis, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador. La funcionaria mostró la nota difundida por el diario Reforma, donde se afirma que el mayo Zambada recibía protección por parte de las autoridades mexicanas, lo cual fue desmentido por la funcionaria. Además de rechazar que el capo sinaloense recibiera protección oficial, García Vilchis subrayó que el elemento mencionado en la nota no se encuentra adscrito al Poder Ejecutivo ni los gobiernos estatal o federal, y acusó una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales con el uso de bots, con el hashtag Narcopresidente AMLO. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y como decía el señor presidente en su discurso inicial, vamos a presentar cómo con la supuesta carta de Ismael Elmayo Zambada regresó la campaña de Narcopresidente AMLO. Apenas se daba a conocer la supuesta carta de Ismael Zambada por Los Ángeles Times, dando su versión de los hechos, cuando el domingo 11 de agosto, casualmente, se activó de nuevo la campaña en redes de hashtag Narcopresidente AMLO, que aún hoy se mantiene como tendencia en la red social X. Hasta el martes 13 de agosto, al cierre de la edición de esta sección, esta etiqueta tenía 138 mil menciones y 4.58 millones de visitas, de las cuales 89%, unas 26 mil, ya habían usado estas narcoetiquetas durante el periodo electoral, en tanto que el 80.79% de las cuentas coincide con las etiquetas que apoyaban a la coalición del PRIAN, es decir, usaban por un lado la narcoetiqueta y por otro lado apoyaban a la excandidata a la presidencia de la República del PRIAN, Xochitl Galvez. Así mismo, de las 29 mil 650 cuentas que impulsan el narco hashtag, solo 5.2% son usuarios reales, o sea, unas 1.500 más o menos. El resto, el 94.8% son cuentas automatizadas, bots o trolls. Hay que decir, aquí me voy a detener un poco, recordemos que durante la campaña estuvimos denunciando esta campaña, valga la redundancia, durante el periodo electoral me refería, denunciamos esta campaña en donde pues claramente era un ataque al gobierno de México tratando de involucrarlo con el narcotráfico y las cuentas que impulsaban este hashtag eran muy pocas y entre las cuales se encuentran Latinos y en Twitter y en Instagram también y en Google esta página de Internet que aglomera las noticias de otros medios que es MSN. Se trata de una campaña pagada otra vez para atacar al gobierno de México, pero ¿quién pagará estas campañas en las redes sociales? Al mismo tiempo hay que decir cómo funcionan estas campañas y para qué son. En la red social X se presenta una censura a los discursos democráticos, Así funciona el algoritmo, vamos a verlo aquí. Estos son tres reportajes y notas y una columna que hicieron diferentes medios de comunicación de lo que significa el algoritmo de X y para qué es utilizado por algunos poderosos. En la red social X cancelan cuentas de discursos democráticos o de cuentas que se dedican a informar y priorizan, el algoritmo prioriza discursos de desinformación que son mensajes incendiarios, reaccionarios y polémicos que tienen mucha más visibilidad que una nota de origen o un discurso que llama a la serenidad, a la paz. Casualmente, y no casualmente, pero llama mucho la atención que los discursos moderados calan mucho menos. Esto lo afirman los expertos. Así funciona con la campaña narcopresidente. Por un lado, se está discutiendo cosas relevantes para el país y se informa al pueblo de México las acciones gubernamentales y, por otro lado, existe una campaña pagada a través de cuentas automatizadas como narcopresidente y tienen mucha más injerencia en esta red social que se hace tendencia nacional y ha llegado hasta tendencia mundial y, pues, esa es una estrategia para intentar debilitar gobiernos democráticos, sobre todo en América Latina. Pero hay estrategias para neutralizar las voces pro 4T en las redes. Basta con hacer una campaña de denuncias en contra de algunas cuentas para que sean canceladas. Es decir, estos mismos bots y trolls que trabajan para este tipo de campañas de calumnias son las que denuncian cuentas y la X ahí sí acciona y entonces las cancela. pero lo contradictorio de todo esto y lo triste es que casi cualquier persona e incluso menores de edad, mayores de 13 años, se les permite tener una cuenta en esta red social y en esta red social se permite el contenido violento y de contenido sexual explícito y ahí esa red social no hace absolutamente nada y se propaga por millones. Las redes sociales también son utilizadas por gobiernos conservadores para falsear la realidad, para engañar a sus ciudadanos inflando visitas, para posicionar mensajes y candidatos de derecha. O sea, hacen pura campaña de aire con un montón de millones de visitas, pero en realidad algunos de esos candidatos que sí han llegado al poder se han retirado de sus gobiernos con escándalos económicos y políticos. Esto lo hacen con la máxima de que percepción es realidad. Lo cierto es que por lo menos en México esto ya no funciona, pues el pueblo está más politizado que nunca y no se deja engañar con cualquier cosa que se publica en medios de comunicación y redes sociales. Al contrario, el pueblo encuentra o forma redes alternativas de información como lo acaba de decir el presidente Andrés Manuel López Obrador y sí, la invitación está en que se sigan formando estas redes alternativas de información para que no el resto de la población que quizás no tiene acceso se pueda enterar de información fidedigna. Pero esto no acabó aquí porque el pasado lunes el diario Reforma publicó en portada y vamos a informarle sobre eso porque es falso que Ismael Zambada haya tenido protección del gobierno. Hay que decirle al diario Reforma que un policía no hace verano. A ocho columnas el diario Reforma publicó una mentira más para implicar al gobierno con el narcotráfico publica daban al mayo protección oficial lo cual es falso. Ya en la nota se dice que Ismael Elmayo Zambada supuestamente contaba con la protección de un policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa que se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de julio día de la detención del capo. La nota se refiere a José Rosario Eras comandante de la policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa. Pero Reforma presenta la noticia como si el gobierno de México o el gobierno de Sinaloa le hubieran dado protección al señor Zambada eso es absolutamente falso sin embargo el señor Rosario Eras era adscrito a la Fiscalía de Sinaloa y no al Ejecutivo Estatal o Federal cuando les conviene al diario Reforma se olvidan de la división de poderes y de los organismos autónomos en fin